bitcoin resiste por encima de la media móvil de 200 y hoy celebramos un hito histórico uno más en este caso para cardano que consigue su máximo histérico viva bravo bien bien quieres enterarte de las previsiones de precio de las últimas noticias del cripto mundo loco y mucho más sí pues atízale al like porque comienza cripto news the fan on the ride cripto monedas a tope tenemos el tapiz en verde el mercado cripto que nos da la alegría bitcoin te lo da bitcoin te lo quita de momento en verde y verde oscuro para ada cardano las bolitas que se vuelven locas con el verde también alegría y felicidad en los mercados y es que tenemos a cardano en el puesto número 3 con un 17% de su vida en las últimas 24 horas pero es que si analizamos las mejores tenemos también la pena de graf con un 16% y a muchas otras en los dos dígitos de su vida o cerca de los dos dígitos por cadot algorand sushi polygon matic y muchas más entre las peores nos encontramos audios que un día sube el otro día baja terra que también tenía un pepinazo y ahora se recupera un poquito y vemos enseguida las estable coins lo que quiere decir que esta locura esta micro ad season que estamos viviendo pues de momento podría durar un poquitín curioso es si lo ordenamos hoy para fijarnos en lo que han subido los proyectos los últimos siete días y observa lo que ha pasado con audios que si bien cae hoy un 7,3% subía un 114 o avalanche un 112 rb web que no tengo ni idea lo que es un 103 terra un 79 solana un 72 es decir vemos muchos proyectos cosmos polkadot ripple algorand dash que están por encima del 20% de su vida o sea que de momento unos últimos siete días positivos tenemos a cardano como el protagonista del día nuevo récord que le convierte en la criptomoneda más grande en alcanzar su nuevo máximo histórico después de la caída del mercado que hemos tenido en los últimos tiempos compartía luismi lamas la alegría de chas con screen floor que con sus colegas se iban a la calle a bailar el to the moon para nino 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 niano nos vamos con las buenas gentes de coin paprika que tienen también una sección porque no sé por qué mesari.io no funciona se ha roto y en cuanto a los alt and highs a los máximos históricos eso que ves ahí que pone at h o time high o sea máximo histórico pues para cardano cardano nino 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 niano nos lo ordenamos y date cuenta que hoy ha tenido su máximo histórico nos dice aquí en los 2.55 dólares y aquí tenemos la gráfica de cardano desde mayo de este año donde hacíamos ese 2.5 al menos calculado por binance respecto al usd y ahora según esta gráfica en el 2.564 eso es lo máximo a lo que hemos llegado en el momento de la grabación en el momento de la retransmisión tenemos aquí un patrón de taza con asa lo dibujamos sería más o menos así aquí tenemos en la taza y aquí estamos ahora haciendo el asa hasta donde llegara no lo sé pero si llegamos otra vez al borde y hacemos ese asa para la tacita del mac coffee en paz descanse pues entonces en teoría tiramos una línea que dibujamos por aquí desde la parte más baja hasta la parte superior de la taza y eso lo proyectamos después así a la cuenta la vieja y a saber hasta dónde nos podría llevar porque no hasta los 10 dólares claro que si hasta donde te dé la gana rodri sí que estás fatal aquí lo vemos desde hace muchísimo más tiempo desde el 2017 esta es la gráfica de cardano y yo lo que veo es un foractal de taza con taza es decir la tremenda chorrada de hoy que a nivel macro tenemos una taza con su asa y ahora tenemos una taza con su asa y a lo mejor aquí dentro tendremos otra taza con su asa y dentro otra taza con su asa pero en algún momento esto tiene que explotar y si explota como te digo pues los 10 dólares no son ninguna locura o sí que lo es no lo sé yo analicé en este vídeo te propongo que lo veas a la finalización del programa de hoy las previsiones las locuras de la gente experta que cree que cardano llegará a los 10 dólares incluso en 2021 incluso traders expertos como caleo que nos dice no me extrañaría nada en un mundo en el que el bitcoin pueda llegar a los 100 mil dólares en el que ethereum llegue a los 10 mil dólares que cardano cardano tenga un btt un bitcoin torrent que significa eso que suba como subió esta criptomoneda que no nos gusta nada un 600 y pico por ciento ese 600 y pico por ciento pues nos llevaría precisamente a esos valores en el entorno de los 10 dólares todo es posible y sería maravilloso todo todo es posible no lo sé al coin gordon que nos dice mira chavales esta es la casa que ha elegido que se va a comprar cuando cardano llegue a los 2000 dólares ponednos en la descripción de este vídeo que es lo que os vais a comprar vosotros según los tokens que comprasteis cuando el bueno de cardano llegue a 2000 dólares si es que eso es posible porque estaba haciendo algunas cuentas de la capitalización de mercado y del supply que tienen fíjate la capitalización que tenemos ahora bitcoin la que tiene cardano y el supply que tiene el bitcoin que son 45 mil millones y dices hombre todo es posible pero que llegue a 2000 dólares es complicado recuerda este vídeo también en el que puedes calcular el precio futuro de una criptomoneda básicamente el precio es igual a la capitalización del mercado dividido entre el total circulante tenlo en cuenta y piensa que si atendemos a esto tendría que hacer cardano unas cifras que yo no sé leer y que no entiendo que vienen a ser como billones de millardos de capitalización de mercado para que lleguemos a los 2000 dólares así que o se ponen a quemar de repente tokens como hace ethereum después del ip 1559 o los 2000 dólares para cardano es una locura hombre con 10 ya vamos bien ponme también que te compararás si cardano llega a 10 dólares como lo vas a celebrar también subía muchísimo entre las primeras de graph grt aquí tenemos su gráfica y en este caso subidón pero lejos de su máximo histórico anterior es verdad que puestos a dibujar tazas pues podemos dibujarla aquí también y el asa así que no nos extrañe irnos otra vez a los dos dólares con este proyecto que como sabéis básicamente y explicado de la manera más sencilla posible pues viene a descentralizar el mundillo de las apis esas herramientas no sé cómo llamarlo en el que tú metes unos datos en internet y gente que quiere hacer una aplicación en este caso descentralizada dice ay qué bien me vendrían esos datos que hay ahí vale pues entonces hago un puentecico para que me vengan esos datos aquí genial y eso son las apis epi wise pues ahora sería la api pero de forma descentralizada con the graph un proyecto bastante interesante que se nos escapó un poquillo y que quizá bueno pues darle un mordisquito hubiera sido una idea interesante ayer estábamos pensando si entrábamos en pánico la media móvil de 200 que nos inquietaba que nos encogía el ojete y de repente hoy pues que ya estamos con el resistiré y que no y que estamos celebrando algún máximo histórico y que estamos celebrando que bitcoin si bien estuvo por debajo y es muy inquietante que estuviera por debajo pues ahora está otra vez por encima de la media móvil de 200 que es la clave que es nuestra guía que no queremos que baje de la media móvil de 200 que no queremos que baje de los 45 mil 700 ahora vete bitcoin para arriba y supera los 48 mil 313 porque de esa forma tendríamos un nuevo máximo al menos en el corto plazo no un máximo histérico porque el máximo histérico sigue estando aquí en los casi 65 mil dólares vamos bitcoin le ponemos zoom a su gráfico y vigilamos esos puntos de líneas 50 mil dólares ese máximo anterior esas medias móviles azul y roja que es la media móvil de 200 y la de 10 no te pierdas el vídeo de ayer para entender su importancia y de repente fíjate que parece que ahora no se quieren cruzar si se cruza la roja por la azul malísima señal vamos a estar súper atentos pero ahora de repente parece que no quiere unirse vamos a ver si resiste de momento ha rebotado perfectamente en la media móvil de 20 vamos a ver si nos vamos a los 40 mil vamos a ver si no nos vamos a la media móvil de 50 en los 38 aguante bitcoin y aquí en el gráfico de los futuros vemos que estamos una vez más más cerquita de rellenar el superior aproximadamente 2000 algo dólares para cerrar por la parte superior y por abajo pues un montón de flecha roja para cerrar el siguiente así que venga bitcoin no nos des el disgusto no te vayas para abajo si te vas para abajo línea random en los 43 mil 305 que nos podría venir a ayudar está como siempre deprimido y pensando que nos vamos para abajo dave de wave es de los expertos el más cenizo y el que cree que sí que fenomenal que incluso aunque nos vayamos a 50 mil no estés tan contento porque se está repitiendo digamos la misma estructura en esta parte superior que la que tenemos ahora en esta piernecita que hemos subido y por lo tanto si en esta estructura acabamos pegándonos esta galleta pues con la misma estructura ahora a menor escala nos daremos también la gallética crees que ocurrirá esto o que nos vamos a los 50 mil más elementos para creer que nos podemos dar la galleta es comparar con el año 2012 las 10 velas verdes que vemos en cada programa recuerda que veíamos ayer los argumentos por los cuales podemos pensar que nos vamos para abajo y piensa en esta subida que hubo aquí y a pesar de ello quedaba mucha bajada quizás estamos en esa subida y nos queda mucha bajada pues quizás sí hasta el 6 de septiembre eso decíamos en el programa de ayer donde también comentábamos que comparando con el año pasado nos tocaba bajadilla es verdad que estamos rompiendo un poco el patrón porque estos tres días de subida no ocurrían el año pasado así que a lo mejor no nos estamos desviando por fin de este modelo y lo podremos cancelar y nos estamos yendo para arriba ojalá que sí acuérdate de trading shot que nos decía oye cuidado a ver cómo esta cuña ascendente rompe para arriba o para abajo rompía para abajo pero de repente yo se ha recuperado y nos hemos ido al fibonacci 0 6 1 8 golden ratio cuidado porque fíjate que nada más tocarlo empieza a bajar otra vez así que es en este caso una trampa para toros lo que estamos viviendo y nos la vamos a pegar posibles pensemos en el medio y largo plazo como siempre aquí year of the bull que analizábamos ayer sus teorías no te las pierdas interesantísimas y que hoy nos pone este nuevo gráfico en el que dice venga vamos a comparar la oleada número 5 la que nos falta dice líneas aquí verde oscuro aquí en azul oscuro y aquí empieza otra vez con ese moradito y nos queda mucha subida hasta los 300 mil dólares por lo menos vamos year of the bull ojalá que tengas razón y hoy añadimos algo más a nuestra colección de sabiduría que es el indicador de canales de don chan no confundir con sin chan el don chan es otras medias extrañas que se han inventado aquí lo tienes es muy fácil añadirlo te vas a la efe buscas ahí don chan channels y lo mete ya está básicamente parece una especie de bandas de bollinger y te dejo este artículo en la descripción en el que nos explican lo que es el indicador de canales de don chan fue creado por richard don chan a mediados del siglo 20 que le llamaban don don chan que era muy repetitivo el nombre más tarde fue apodado el padre del seguimiento de las tendencias el indicador que se utiliza para saber si nos vamos para arriba o nos vamos para abajo en tendencia no ahora mismo sino en tendencia la herramienta se utiliza para ayudar a identificar tendencias un activo comienza a tener tendencia después de atravesar la mediana que actúa como una línea de conflicto entre bajistas y alcistas la expansión de la energía alcista o bajista hace que las bandas del canal se ensanche o sea esto de aquí y esto de aquí es la banda que se ensancha según la fuerza que tenga el subidón o el bajadón y la mediana es la línea que tenemos por el medio que es la que nos hace de referencia la mediana se define mejor como una media a la que vuelven los activos después de un periodo de tendencia una defensa exitosa de esa mediana generalmente resulta en otra ola hacia la tendencia primaria si la tendencia es ascendente pues entonces sube si es descendente pues entonces vuelve a bajar aquí tenemos un caso en la historia del bitcoin en la que llegó digamos a ese punto de la mediana y no rebotó lo rompió pues no fuimos para abajo lo mismo ocurrió aquí y lo mismo ocurrió aquí o pero que ha pasado esta última vez que ha llegado a la mediana y se ha ido para arriba que nos quiere decir esto según don chan que la tendencia todavía es alcista y eso nos pone muy contentos te lo llevo aquí tu amiguito rodria la gráfica de trading view te lo pongo en temporalidad mensual que es lo que estamos viendo aquí y obsérvese como efectivamente se cumplen esas x y ese pajarito que hemos visto en el gráfico anterior y yo incluso te propongo aquí sin dar consejo de inversión sin tener ni idea de lo que hablo sin ser un experto y sin que yo lo voy a hacer ni siquiera pero que trading tan sencillo podríamos proponer en plan venga cada vez que baje contundentemente por debajo de ese punto de esa mediana voy a vender vendo aquí y cada vez que suba pues entonces voy a comprar imagínate que tuviste la suerte de comprar en el año 2011 o 2012 y la primera vez que rompió este don chan pues vendiste y entonces cuando lo volvió a romper por arriba compraste y lo vendiste cuando estaba por debajo y lo volviste a comprar cuando subió de esa mediana y lo volviste a vender aquí arriba cuando bajo y lo volviste a comprar aquí cuando subió y ahora lo vendes si baja más porque baja muy poquito en los puntos que hemos dicho bajo más bajo más y bajo más hoy pues podría ser una estrategia de trading interesante o que queréis más indicadores que nos hacen pensar que el bitcoin se va a to the moon en este caso analizamos una vez más el stock to flow esa relación entre el bitcoin que es un bien cada vez más escaso y la demanda de la gente que cada vez quiere tener más bitcoin y nos ha dicho el plan b que es el inventor del modelo que tenemos la línea blanca y que tenemos las bolitas y que las dos cosas nos están diciendo según su patrón que seguimos para arriba y que no tenemos todavía bolitas rojas y que hasta que no tengamos bolitas rojas nos queda otro pepinazo para arriba pues a ver si es verdad aquí tenemos para alegrarnos las velitas de los halvings si hiciéramos los periodos de la historia del bitcoin según los ciclos de cuatro años del halving pues fijaros que subiendo 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 y subiendo que viva la escalera hacia la libertad financiera que es bitcoin y que me dices del dollar cost average que es eso eso es comprar en este caso una vez todos los lunes como todos los lunes compro pero independientemente del precio que tenga el bitcoin si cuánto te habría costado de media comprar bitcoin si compras todos los lunes de cada semana pues si hubieras empezado en 2012 tu media hubiera sido 57 dólares luego 358 885 en 2015 ya mil dólares cada lunes de media y 2.000 y 5.000 y 8.000 y 9.000 y 14.000 y 41.000 que nos quiere decir esto que cuanto más tarde me estás escuchando que cuanto más tarde empieces a comprar todas las semanas todos los meses o todos los 15 días o cuando te dé la gana cuando cobres tu sueldo cuando quieras según lo que ha ocurrido hasta ahora en los últimos 12 años más caro te va a salir menos bitcoin vas a acumular y menos riqueza tendrás oye a lo mejor el mercado ha subido por esta noticia de brian amstrong que nos dice hemos recibido la aprobación de la junta para comprar más de 500 millones de criptomonedas en nuestro balance general para agregar a nuestras existencias ya existentes invertiremos el 10 por ciento de todas las ganancias en el futuro en criptomonedas o sea te está diciendo aquí esta gente que van a meter 500 millones a bitcoin y que a futuro el 10 por ciento de las ganancias van a comprar más bitcoin pues entonces la gente habrá dicho cuidado que si se van a meter a comprar mejor comprarlo antes que lo compren ellos porque esto va a seguir subiendo y por otro lado pues viva coinbase que últimamente estábamos haciendo mucho la pedorreta por sus comisiones y por todas las cosas que no nos gustan que nos garanticen que van a meter siempre el 10% pues es algo que les tenemos que agradecer como le agradecemos a Wells Fargo que lancen un fondo de bitcoin el gigante bancario multinacional Wells Fargo se ha presentado ante la SEC para registrar un fondo de bitcoin la SEC no da para funcionarios que atiendan a la gente que llegaría a decir hola que vengo a montar una ETF de bitcoin que vengo a montar una ETF de Ethereum oye que yo quiero abrir un fondo de inversión están hasta las narices pues apruebalo de una vez y te dejaremos tranqui ha subido el precio del bitcoin quizá por esta noticia también sabéis que Great Scale que tiene un fideicomiso de bitcoin tiene ahora mismo el mayor descuento desde mayo es decir que te cuesta menos comprarlo en el fideicomiso de lo que te cuesta comprarlo en el mercado y eso dicen los expertos que puede hacer que suba como puede hacer que suba el tema de que tenemos un vencimiento de opciones de bitcoin de 600 millones de dólares el viernes te dejo todas las noticias en la descripción está también todos los enlaces y me ha gustado muchísimo de esta noticia bueno por un lado que nos dicen que el presidente de la reserva federal de Minneapolis Neil Cascari atacó a la industria ha dicho hasta ahora lo que he visto es 95% de fraude exageración ruido y confusión yo sabes lo que escucho de ti ni el cascari esto mira y en españa hay un dicho que es el vete a cascari nil pero no es eso lo que más me ha gustado lo que más me ha gustado es esta parte de aquí en la que dicen hemos tenido noticias malas de digamos el gobierno de los eeuu respecto a las inversiones respecto a la inflación etcétera etcétera las bolsas se han caído y a pesar de ello bitcoin subiendo es decir por fin empezamos a ver o vemos en esta ocasión como no van de la mano las bolsas chinas y estadounidenses con el precio del bitcoin sino que se produce el decoupling refugio de valor pues quizás y maravilloso aquí tenemos la gráfica horaria en la que comparamos el precio del bitcoin con el precio de las acciones en china o el precio de las acciones en eeuu usérvese como efectivamente cae la bolsa y sin embargo sube bitcoin esto es una alegría que es indescriptible como indescriptible también es la alegría que nos da saber que el bitcoin se adopta cada día un poquito más en este caso nos cuentan que la adopción de bitcoin ha aumentado un 880% en un año que los mercados emergentes lideran en el camino no tengo ni idea cómo han sido capaces los de estas gentes de hacer este estudio que han medido para entender que realmente se adopta o no se adopta la criptomoneda en su país nos dice aquí que han tenido en cuenta tres cosas la actividad de los usuarios individuales no profesionales en comparación con la riqueza personal promedio del país la actividad de criptomonedas en el país en comparación con su riqueza por residente y los países donde más residentes están invirtiendo una mayor parte de su riqueza en transacciones pure to pure vale pues según esto el país que gana es vietnam le sigue la india pakistán ucrania kenia nigeria venezuela eeuu todo argentina colombia etcétera 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 tienes algún país en europa alguno en asia alguno en áfrica alguno en sudamérica y alguno en américa del norte si te fijas efectivamente pues países en los que están viendo ya que realmente ya a día de hoy les ayuda el bitcoin pues es donde más se está implementando y en el resto pues iremos detrás aunque lo entendamos un poquito más tarde pues lo entenderemos hasta peter chif está empezando a entender le han hecho una entrevista sabes que este hombre odia el bitcoin porque porque no compró bitcoin aunque se enteró en el 2011 y porque está muy pesado con el oro todo el tiempo pero le han hecho una entrevista hay una youtuber muy guapetona y el chaval ahí ha confesado y ha dicho a ver qué quieres que te diga me hubiera gustado meter 100 mil dólares o un millón de dólares en bitcoin en el 2012 pues sí me hubiera gustado porque sería multimillonario y dice si por qué no lo han metido después porque ya me he encabezonado soy don rkr pues ya no me he querido meter estoy con el oro a tope y ya mi hijo que compre bitcoin o lo que sea aún así se le ve ahí pues un poco de sinceridad en el arrepentimiento pero pesado pesado dice que no se cree que en eeuu se vayan a pagar las entradas de los cines con bitcoin como vimos en la noticia hace poco en crypto news que no cree que finalmente bitcoin vaya a ser utilizado como medio de pago entre las personas que nadie va a aceptar un alquiler en bitcoin porque porque es muy volátil entonces sube el precio baja el precio y que no va a poder ser en cambio dice el oro es muy útil por qué ejemplo porque podemos hacer medallas de oro olímpico hombre por favor vámonos a ser serios que me estás contando no pasa nada ya lo entenderás vemos alguna otra criptomoneda dogecoin que lo venimos vigilando está a punto de romper el último máximo de días anteriores cuidado a ver si no pega esto un pepinazo tenemos noticias relacionadas con dogecoin por supuesto ahora tenemos a vitalik buterin en la fundación de dogecoin vitalik que haces ahí entendemos que el elon musk está ahí por el meme pero tú qué haces ahí bueno pues les está aconsejando no sé si es una buena o mala noticia por un lado pues a lo mejor es bueno que vitalik en todos los desastres que tiene por diseño esa criptomoneda que nació como una broma pues les ayude por el otro lado pues no sé me da un poco de inquietud vitalik salte de ahí que eso aparte del meme tiene mala pinta y respecto a elon musk ya que le nombramos recordar que hemos tenido el día 19 el día de la inteligencia artificial para tesla y han dado un noticiote bastante interesante cuál es que vamos a tener robots humanoides se llamarán optimus y los vamos a tener por casa realizando tareas inseguras repetitivas y aburridas o sea que ya el que tengo deberes pues toma dáselo al optimus y que lo haga optimus fregará optimus hará todas las tareas que son desagradables hasta cuándo hasta el día que skynet domine el mundo y los robots digan así ahora sí pues ahora fregas tú y el robot se ponga a hacer sus cositas habrá disponible un prototipo en algún momento del año que viene que me estás contando observéis aquí un poco vídeo del robot por si no lo has visto bastante inquietante y bueno al principio de la conferencia salió un hombre disfrazado del robotico y se puso a bailar y demás pero esto va en serio dices tú tesla que solamente hace coches no quizá es la empresa más importante de la historia de la humanidad oye y hablando de cosas relacionadas con el onus así indirectamente pero poco se habla de energy web token que nos dice chico cripto que a lo mejor estaría vinculado a el onus para resolver el tema de la agenda 2030 que es las energías sean renovables que los usuarios podamos almacenar energía y comercializar con ella mira el pepinazo que está teniendo y también por supuesto no os podemos imaginar en algún momento que esto haga así una tazica con un asa y nos vayamos otra vez al máximo histórico 23 dólares vamos energy web token que además nos cuentan que han hecho ciertas mejoras para su staking que ya comentamos en crypto news y que volveremos a comentar en cuanto las hayamos averiguado lo dejamos como deberes pendientes más noticias el regulador canadiense alega que el operador okiex infringió la ley de valores ya no solamente están yendo a por vinace que dice oye qué pasa y los demás tranquilo que llevan también a por okiex tener poquico dinero en los exchanges tener cuidado no hay ser que el día de mañana tengamos un disgusto hazte con un layer nano s o x ahí tienes la guía para principiantes y empieza a tener tus criptomonedas con seguridad otro noticiote tremendo only fans que sabéis que era esa página web donde la gente pues básicamente pues tenía ahí sus fans lo que pasa que eran fans que normalmente pues te querían ver ligero de ropas y haciendo cositas tú me entiendes pues resulta que dicen que se ha acabado que ya no van a dedicarse a eso que la fiesta terminó que van a hacer ahora pues ahora vas a poder tener tus fans y tal pero no vas a poder ni desnudarte ni hacer cosas de esas te dicen ahí que es por regulaciones y que es por historias yo básicamente creo que lo que están viendo es que pueden ganar más pasta con un modelo en el que no tengan desnudos que con uno en el que sí o sea básicamente yo creo que se van a poner a competir con tweets a lo bestia eso creo yo veremos a ver lo que ocurre pero por otro lado nos abre esta noticia el melón de que esto está centralizado que unilateralmente la empresa toma esa decisión y ahora qué pasa con todos los hombres y mujeres que estaban ahí haciendo sus cosicas que a lo mejor su vida ya dependía de lo que estaban haciendo ahí decidiendo libremente hacer lo que les daba la gana pues ahora no llega la censura y dice esto ya no lo podéis hacer de pues menuda gracia más engañado hemos sido engañados y dicen venga pues entonces qué necesitamos ahora necesitamos esa plataforma pero en el mundo descentralizado en el mundo de la blockchain donde esto no te lo puedan censurar tan alegremente así que tener mucho cuidado porque seguramente van a salir habrá muchos proyectos que van a ser el nuevo only fans pero cripto el nuevo only fans pero en blockchain etcétera etcétera a ver si encontramos el que de verdad lo pete y nos ganamos un dinerillo con ello ethereum cómo estás pues estoy muy bien por qué porque después de rebotar en la media móvil de 20 he rebotado en la media móvil de 10 y me voy para arriba y estoy como dogecoin cerca de mi máximo anterior de hace sólo unos días y a sólo mil dólares del máximo anterior cardano ha ganado a ethereum en llegar el primero al máximo anterior ha ganado a bitcoin también en esa liga y ahora cuál es el siguiente será ethereum será bitcoin será otro cuál crees que es el siguiente de los grandes que va a llegar a su máximo histérico polkadot ojo al parche que nos decía ayer aquel trader cuidado que ha salido señal de venta señal de venta no pues no te digo que no te puedes fiar de nadie esto sigue subiendo porque al hilo de que supuestamente según el análisis técnico tocaba vender pues salía una noticia en la que nos dicen que aparecen estas buenas gentes de aquí que van a implementar unas soluciones por las cuales las aplicaciones descentralizadas de polkadot podrán utilizarse a través de metamask y eso pues ha generado fomo adopción para polkadot que veremos si al final es una oportunidad o no lo es y qué vais a hacer dice aquí will clemente en la parte de meditación sobre si compro o no criptomonedas de hoy dice mira esto es lo que suele pasar yo estoy esperando un retroceso para entrar os acordáis ayer ay dios mío nos vamos al desastre llegó el retroceso y qué pasa cuando estás en el retroceso dice no no es que esto va mucho más abajo estamos en un mercado bajista confirmado me voy a esperar más y qué pasa que al día siguiente se te escapa la oportunidad ten tu plan claro y yo que no doy consejo de inversión casi te diría ojo al parche voy haciendo compras escalonadas de los proyectos más importantes no te dejes llevar por el fomo ten un plan y cumplelo oye hablando de cosas guays a tani conoces a tani si no lo conoces mírate ese vídeo y te enteras plataforma genial que te va a permitir centralizar tus operaciones de compra y venta de criptomonedas en el mismo sitio en una aplicación de ordenador a través precisamente de las apis que hablábamos antes en este caso no es en the graph son apis convencionales pero ojo al parche anuncio nos dicen nuestros amigos colaboradores que vinance ha realizado recientemente cambios en su política de gestión de claves api las cuentas que no hayan completado la verificación de identidad intermedia verán sus claves apis desactivadas el 23 de agosto de 2021 yo voy a tener que tener en cuenta también esto para el cointracking lo que es cointracking mírate ese vídeo para llevar la gestión de tus criptomonedas lo voy a tener que actualizar también voy a tener que hacer el no your cost to ver pues si no ya no voy a poder utilizar la api tenerlo en cuenta si estabais utilizando y gracias a tani por el aviso oye hablando de seguridad este hombre que dice que accidentalmente eliminó las claves de 20 bitcoin que ahora mismo sería casi el millón de dólares un chavalín de 24 años que dice que se puso a minar al principio de los tiempos y que luego pues la contraseña la tenía en un ordenador que formateó adiós y ha perdido el millón muy triste pero alegre es saber que si utilizas blockfi también amigos colaboradores y todavía no has utilizado la parte que tienen de trading porque sabes que tiene la tarjeta de eeuu que puede pedir un préstamo que puedes hacer lo que te dé la gana y también puedes comprar y vender y hacer trading pues si todavía no has probado su plataforma de trading pásate por ahí antes del 31 de agosto porque te van a dar un bono en tu primera operación 0.3 por ciento hasta el 31 de agosto de 2021 aquí te dejo las normas en la descripción para ver si cualificas o no para tener ese bono extra si lo haces recuerda el sorteo de nuestros amigos colaboradores de beat to me con los que puedes ganar 1500 euros en total en su nuevo token que van a lanzar en pocos días ojo cuidado con beat to me que se han unido con icon os acordáis de icon icx que nos daba mucho fuego por allá por el 2017 pues les han metido pasta los de la icon foundation para desarrollar estratégicamente el mundo cripto entre los dos fantástico y maravilloso salía publicado en cointelegraph y siempre es una alegría ver una empresa española que le hacen un artículo en medios relevantes de las criptomonedas la fundación icon espera expandir su tecnología usuarios y marca en europa a través de esta asociación con beat to me enhorabuena es una especie de ontology un competidor que lo que quiere es interconectar las blockchains entre sí mundo de la defi 83 mil millones alegría en el mundo de las finanzas descentralizadas y hoy destapamos aquí este melón que nos cuenta naval que es un crack una especie de filósofo te voy a decir moderno y dice a ver en el mundo físico todos los objetos son escasos bien en el mundo digital en cambio todos los objetos son abundantes correcto y ahora qué pasa que en un mundo digital pero creado con toques no fungibles únicos cada objeto vuelve a escasear interesantísimo y brutal reflexión que es un plátano que tenemos que decidir si es así o no es así o qué va a pasar pues tú claro pero qué pasa si en ese mundo del que me hablas le hago un botón derecho copiar pegar y demás sigue siendo escaso sí porque sólo hay uno que está en la cadena de bloques y si lo saco en distintas cadenas de bloques un plátano que tenemos que resolver hacia adelante comunidad ferritina nos decía aquí ferritina ferritina que empieza a fan on the ride ya pero que tengo mucho sueño pero que vamos a jugar a las canicas con exclamación play pues entonces tendré que despertarme raiders del mundo apuntaros enlace en la descripción en el mapa del mundo para saber dónde está la comunidad raider tenemos ya gente en américa tenemos gente en australia tenemos gente en japón en filipinas tenemos gente por todas partes vosotros dónde estáis raiders del mundo manifestaros qué os parece el tema de ayer los comentarios la conversación que tuvimos con la buena de mis prims que queremos llevar a 4000 seguidores y quedan sólo 8 si mis matemáticas no me fallan así que venga te dejo el enlace en la descripción también vamos a por los 4000 y vamos ya con nuestra sección favorita que es la de los gaticos porque la gente ya se está quedando dormida como este pobre que dice pues bueno al final que el bitcoin va todo el mundo si hay pues venga pues vámonos a la piscina que ya toca bueno vamos a hacer deporte vamos aquí a la ruedica hacer algo no sé yo si me veo muy de deporte más me veo de estar aquí tirado viendo cripto news y este de aquí no yo en cambio soy súper curioso estoy viendo aquí a través del agujero todas las novedades cripto que hay este agujerico es fan on the ride que te da acceso a la mejor comunidad cripto del mundo gatito listo y este gatito malo gatito cruel gatito que lanza gatito dentro de la bañera volvemos a verlo porque realmente se ve en la cara del gato la crueldad dice sí sí le he tirado le he tirado o sea que le da el zarpazo pero aún hace otro amado para decir ha sido suficiente o no que te había hecho gato para que deporte está mal nosotros no tenemos tiempo para más queridos amigos ya estamos buscando las cosas que creemos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí en cripto news de fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz cripto monedas a tope y lo mejor está por llegar que me ahogo podríamos tener aquí con este máximo histérico un un se me ha olvidado la palabra pero un no es un patrón su patrón un 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 que quiero decir a mí me estoy echando a perder un patrón un patrón un patrón un punto de inflexión un cupanjaldel un 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 patrón un patrón de de taza y asa se llamaría si es un patrón madre mía tengo blancos cerebrales un patrón un patrón un patrón una tendencia un movimiento un patrón vamos a decir un patrón un patrón venga tenemos aquí un patrón de taza con asa un patrón de taza con asa